Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar, calendario editorial de redes sociales en época de crisis, organizado por Fundacen Business School y Acura Business Education. Hoy es 28 de abril y les habla Isabel Ortega. Gracias a todos por conectaros y acompañarnos una tarde más. Antes de comenzar el webinar, queremos invitaros a que conozcáis a través de nuestra página web cuál es la nueva oferta formativa online que Fundacen ha diseñado para lanzar a comienzos de mayo. Si navegáis a través de nuestra web, podréis encontrar desde el Máster de Marketing Digital Online hasta las pequeñas píldoras formativas. Y entre el Máster y las píldoras encontraréis también programas superiores, que son programas de especialización en formato online, pero en una formación executive basada, como siempre, como es propio de nuestras escuelas, en la metodología de aprendizaje teórico-práctica centrada en proyectos y casos de éxito real. Tenéis áreas como Digital Business, comunicación interna, experiencia de cliente, liderazgo y gestión del tiempo y otras muchas más en las que hemos pretendido profundizar a través de nuestros programas superiores. ¿Cómo hemos llegado a esta oferta formativa? Pues esto es el resultado de un estudio realizado por Fundesen y Acora mediante encuestas a CEOS, entrevistas a directores de recursos humanos de empresas de 13 sectores representativos de la provincia de Alicante y de diferentes focus grupos que han sido reuniones de empresas, de administraciones públicas, de alumnos, de empresas, que nos han facilitado, de profesores, que nos han facilitado información. ¿Para qué? Para dar respuesta a las actuales necesidades de la realidad empresarial de la provincia. Y de esta manera ofreceros una formación empresarial que ofrece a la empresa una mayor competitividad y a las personas una mejora en su desarrollo profesional. Y después de esta pequeña cuña publicitaria vamos a dar comienzo al webinar, que es para lo que hoy estamos aquí. Hoy en día la mayoría de las empresas reciben las redes sociales como uno de los principales canales de comunicación y una herramienta necesaria para la promoción de la empresa. Desde las escuelas de negocios somos conscientes de todo esto y desde hace tiempo se viene trabajando en esta línea. Pero es evidente que el nuevo panorama social y empresarial demanda un cambio en la forma de comunicar, que obliga a las empresas a adaptar su línea editorial en redes sociales. En el webinar que hoy Javier nos va a presentar, pues nos va a dar una serie de tips para mejorar la creación, la redacción y la publicación de contenidos en redes sociales. Se trata de generar una nueva forma de comunicación. Javier, bueno Javier, bienvenido Javier. Javier es el consultor especializado en marketing digital desde hace tiempo. Tiene más de 16 años de experiencia profesional. Además es formador también dentro del área. Y dentro de Fundesen es el director de la Digital School y el coordinador de los másteres en marketing digital. Que como ya os he dicho, el formato online comienza ahora, en mayo, a finales de mayo. Y el formato presencial pues comenzará en el mes de octubre. Javier ha gestionado campañas de posicionamiento en buscadores, en redes sociales, campañas de pago por clic. Tanto para empresas nacionales como para empresas de ámbito internacional. Tiene publicados seis libros sobre marketing digital editados por Anaya Multimedia. Pues bienvenido Javier. Pero antes de dar paso a Javier, quería marcar un poco las reglas del juego. Primero, la ponencia va a tener una duración de una hora más o menos aproximadamente. Una hora. Durante la ponencia y al finalizar la ponencia podéis formular preguntas. Pero os pedimos que lo hagáis a través del bloque preguntas y respuestas. No a través del bloque chat, del chat. En el chat sí que podéis ayudar, podéis presentar ideas, podéis subir links. Pero las preguntas siempre por el bloque preguntas y respuestas. Una vez que termine Javier, procederemos a leerlas y Javier las irá respondiendo. Y deciros también que sois muchos los conectados, con lo cual hemos silenciado los micrófonos. Y sin más, pues damos comienzo a la ponencia. Y Javier, es tu turno. Gracias y bienvenido también. Muy bien. Bueno, pues nada. Primero que todo, Isabel, muchísimas gracias por la presentación. Para mí un placer estar nuevamente aquí frente a la pantalla, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias. Darles las gracias a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias por su tiempo. Y nada, tenemos por delante una hora donde voy a tratar de explicar de la mejor manera posible y de una manera resumida cómo hacer un calendario editorial en redes sociales. Un plan editorial o calendario editorial. Son sinónimos. Como decía Isabel, pues las redes sociales es un canal importantísimo para comunicarnos, para promocionar nuestra marca. Y las reglas han cambiado. Han cambiado a partir de marzo, con el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo, con la crisis del coronavirus. Pues hay que adaptar nuestro mensaje, nuestra línea de comunicación. Y en eso va enfocada la presentación que vamos a tener. Es decir, cómo hacer ese plan editorial de contenidos en redes sociales adaptado a la situación actual que muchas empresas, muchos profesionales estamos viviendo. Es decir, que bueno, hay que adaptarse y yo creo que de todo se puede aprender muchísimo. Pues nada, voy a compartir aquí ya la presentación. Tengo por aquí a mano y ya comenzamos inmediatamente. Pues nada, aquí tenemos ya todo preparado. Calendario editorial en redes sociales. Bueno, lo primero a decirles que las diapositivas, van a tener copia de ellas, ¿vale? Cuando termine el webinar, mañana el equipo de Fundecen, o bueno, esta semana, les va a mandar a cada uno de vosotros que están inscritos en el webinar. Tenemos nuestros datos de contacto. Se les va a enviar una copia de las diapositivas y también una copia del vídeo de esta sesión, ¿vale? O sea, que no se preocupen cuando en algunas diapositivas les ponga algún enlace, alguna herramienta, alguna página web de referencia para profundizar información. Que a veces son enlaces muy largos y que posiblemente no les dé tiempo de copiar. Los que están tomando notas, no se preocupen que esta semana van a tener todas las diapositivas y la grabación de la clase. Muy bien. Pues nada, entonces vamos a comenzar. Un poquito el guión que voy a seguir. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción, definir qué es esto de un calendario editorial, un plan editorial. Algunos no tendrán claro, otros no. Vamos a definir bien qué es esto y cuál es su importancia y qué papel juega dentro de una estrategia de social media. Después ya vamos a entrar directamente en ver cuáles son los tipos de temas, los tipos de publicaciones que pueden funcionar mejor o que efectivamente están funcionando bien para conseguir los objetivos típicos que tenemos en redes sociales, cómo es conseguir alcance, cómo conseguir interacción. Adicionalmente, vamos a ver algunos tips, algunos consejos para mejorar la publicación. Tips relacionados con diseño de las publicaciones, con el uso de hashtag, emoticonos, con la redacción. Veremos algunos puntos que van a ser que, independientemente del tipo de contenido que subamos, pues saber cómo redactarlo, cómo postearlo de la mejor manera posible. Y al final, pues veremos un poco, también algunos consejos sobre cómo programar las publicaciones, cómo postear. Porque muchas empresas, muchos profesionales suelen dejar programadas las publicaciones. Pues veremos algunas herramientas y algunos consejos para hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a comenzar. ¿No habéis visto el programa? Muy bien. Entonces, la primera pregunta que posiblemente algunos estén haciendo es, bueno, ¿por qué voy a invertir ahora, en este momento que estamos viviendo? ¿Voy a invertir tiempo y dinero en las redes sociales de mi empresa? Si mi empresa está cerrada o no está vendiendo o las ventas han bajado muchísimo o mi cliente, mi cliente objetivo no está dispuesto a comprar, tiene otras necesidades, ¿vale? Esa es una pregunta que muchos de ustedes seguramente se están haciendo y que efectivamente ese es el caso. El caso es que la demanda de ciertos productos ha bajado, hay empresas que están cerradas o están trabajando a niveles muy bajos y, bueno, no están ofreciendo su producto en condiciones normales. Entonces, ¿vale la pena hacer cualquier táctica de marketing online, incluyendo las redes sociales? Pues mi respuesta es sí, ¿vale? Y sobre todo las redes sociales, porque primero que las redes sociales es una estrategia cuyos objetivos se suelen conseguir a largo plazo. Si yo monto un Facebook hoy y no voy a vender hoy ni mañana, ¿vale? Es decir, la gente poco a poco tiene que conocer mi perfil social, tiene que seguirme, tiene que interactuar con mis publicaciones y después a largo plazo comprará. Entonces, efectivamente, ahora es difícil vender un producto, pero eso no quiere decir que ahora es difícil conseguir fans, nuevos seguidores en nuestra cuenta y poco a poco ir interactuando, ir empatizando con esos fans. Si nos ponemos a ver, aquí les dejo un poco lo que yo considero que es la estrategia en redes sociales. Es decir, primero me tienen que conocer, después me tienen que considerar, tomar en cuenta o querer, por decir de alguna manera. Y después, finalmente, una vez que me conocen y que me quieren o sienten empatía por mi marca, por mis productos, por mi empresa, pues al final compran mi producto o servicio. Pero vean que todos queremos vender, obviamente ese es el objetivo final, pero para llegar allí hay dos pasos anteriores que son muy importantes y son pasos que podemos atacar ahora en esta época. Es decir, nosotros podemos hacer acciones para conseguir más fans y podemos hacer que esos fans vayan conociendo mejor nuestra marca, nuestros productos y vayan interactuando con nuestras publicaciones e ir generando ese famoso engagement, ese famoso lazo que queremos estrechar con nuestros potenciales clientes para que después, cuando mi empresa esté operativamente al 100% y pueda vender los productos y servicios, pues yo ya tengo un camino ganado que son esos fans. Si es verdad que tenemos una parte negativa, que es que no podemos vender, pero hay otra parte positiva que ahora la gente está más conectada a internet. El tiempo que están dedicando las personas a estar conectados a internet y estar conectados en las redes sociales ha aumentado con esto de la crisis del coronavirus. Y eso pues también hay que verlo como una oportunidad. Ahora es un momento bien interesante para conseguir más fans. Por otro lado, la publicidad en redes sociales, el coste ha bajado, ¿vale? Ha bajado porque hay menos anunciantes y muchos de los medios publicitarios suben sus tarifas en medida de que haya más anunciantes. Entonces, ahora, hacer campañas publicitarias en redes sociales para conseguir fans o para hacer que una publicación llegue más lejos, tenga más alcance, el coste por acción, el coste por clic ha bajado de manera importante. Entonces, es una buena oportunidad. La publicidad es más barata y es una buena oportunidad para hacer acciones para captar esos seguidores, ¿vale? Pues yo, en definitiva, creo que hay una buena oportunidad ahora de aprovechar y enfocar mis objetivos en crear más comunidad y en enganchar a esa comunidad. Y después, cuando mi empresa haya pasado la crisis del coronavirus y podamos vender en condiciones normales, ya empezamos a publicar cosas más relacionadas con la venta de nuestros productos. Muy bien. Y para eso vamos a trabajar una cosa que se llama un calendario editorial. Un calendario editorial o plan editorial es un documento estratégico que se debería hacer, que deberían hacer las empresas para planificar la publicación de nuestros contenidos en las redes sociales. Nosotros no podemos llegar a la empresa y decir, ¿qué publico hoy en Facebook? ¿Qué publico hoy en Instagram? Déjame ver, déjame pensar y publicar. No. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficientes y lo recomendable es sentarnos hoy, esta semana, hoy, mañana, y hacer una lista de los temas, de los contenidos que nosotros vamos a publicar en la próxima semana o en el próximo mes. Normalmente, el calendario editorial es un documento que se hace con la planificación de los contenidos que yo voy a publicar en mis diferentes redes sociales de aquí a una semana o de aquí a un mes. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer a los clientes de aquí a 30 días. Lo dejo con bastante planificación. Hay contenidos que se pueden planificar perfectamente. Y de eso es lo que vamos a hablar. Ese contenido que podemos crear desde hoy que podemos dejar programado de manera automática para que se vaya publicando de manera continuada en el tiempo. Este, por ejemplo, es un modelo o un ejemplo o una versión de lo que puede ser un calendario editorial. En este caso es una hojita de Excel, una tabla, donde la primera columna son las fechas en las cuales yo pretendo publicar y la primera columna es la publicación de las 10 de la mañana y la segunda columna es la de las 19 horas, la de las 7 de la tarde. Esta es una página, una empresa que va a publicar dos veces al día. Y esto que está aquí en las celdas son los contenidos, los tipos de contenidos que se van a publicar. Pues concursos, promociones, productos nuevos, artículos del blog, consejos, chistes. Entonces, el calendario editorial es poner en un documento entendible, poner un listado de los temas que vamos a publicar, preferiblemente, como hablamos de calendario, ponerlo con fecha y hora, para hacerlo más eficiente. Y de esa manera ya la persona que lleva las redes sociales y que va a postear va a saber lo que tiene que publicar cada día. Y así los contenidos salen de una manera estratégica y lógica. Esta es una versión un poco más gráfica de lo que puede ser un calendario editorial. Seguimos haciendo una tabla donde salen las fechas, donde sale el tipo de temática y aquí ya nos mojamos un poquito más y ya ponemos el copy, la redacción de la publicación y la plantilla, la imagen o el vídeo o el enlace que apunta al contenido. Esto es lo que se suele hacer a 30 días por adelantado. Se redacta, se dedica un día, dos días. Entonces, el tiempo que se necesite para crear este contenido, se presenta al jefe, al cliente o nosotros mismos, si somos los dueños de la empresa, lo revisamos y si estamos de acuerdo, pues ya lo que hacemos es meternos en nuestra herramienta de publicación de contenidos en redes sociales y programar estas publicaciones para los siguientes días. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para hacer un calendario editorial, probablemente la materia prima que va aquí es saber los temas. O sea, ¿de qué voy a publicar? ¿Cuáles son los temas que debería de publicar? Que eso es lo que vamos a centrar la ponencia de hoy. Entonces, bueno, para definir esos temas, primero hay que tener claro una serie de cosas. Estos son los pasos típicos que deberíamos hacer para implementar un calendario editorial. Primero, tener claros los objetivos en redes sociales, definir bien quién es mi cliente ideal, mi target. Una vez con esos dos puntos, deberíamos poder definir los temas que creemos que van a cuadrar mejor con nuestros objetivos y con ese cliente al cual estamos apuntando. ¿Vale? De todas maneras, aquí vamos a ver algunos ejemplos probados que funcionan bastante bien. Hay que definir con qué ritmo, con qué frecuencia vamos a publicar esos contenidos. ¿Vale? Ya hablaremos más adelante, pues más o menos, qué número de publicaciones se recomienda por red social. Creamos las plantillas, es decir, redactamos los textos. Las plantillas, cuando hablo de plantillas, como la mayoría de las publicaciones son gráficas, pues hacemos las imágenes, los diseños y después nos metemos en la herramienta para subir esos contenidos y postearlos de manera inmediata o, lo más normal que sea, programarlos en el tiempo. De esa manera somos más efectivos. Entonces, estos son los pasos típicos que deberíamos de seguir. Objetivos en redes sociales. Cada empresa suele tener objetivos distintos. No todo el mundo tiene los mismos objetivos y eso es muy importante tenerlo claro al principio. ¿Vale? No podemos estar en las redes sociales por estar. Es decir, si estamos en las redes sociales es porque hay un objetivo en concreto. Entonces, hay empresas que lo que quieren en redes sociales es potenciar su branding, su posicionamiento de marca. Hay otros negocios que lo que quieren es llevar tráfico de las redes sociales a su web. Por ejemplo, un periódico online, una revista online, un blog. Lo que querrán es conseguir tráfico. Otro, su objetivo final es vender. Una tienda online, una empresa que ofrece productos y servicios. Otro, lo que querrán es utilizar las redes sociales para captar emails, para conseguir correos electrónicos de potenciales clientes y después venderle a ese cliente. Otro, lo que quieren solamente en las redes sociales es tener las orejas bien grandes y escuchar, escuchar lo que dice el mercado. ¿Vale? En vez de publicar contenido, pues mi objetivo es seguir a otros y ver lo que dicen y aprender de lo que dice el mercado. Esa también es una estrategia muy válida en redes sociales. Y otra alternativa, ¿vale? Que es muy interesante. Atención al cliente. Es decir, que mis redes sociales sea una plataforma, un canal más para que los clientes pregunten, hagan reclamos, se quejen, hablen bien de nuestra marca y nosotros estamos allí para atenderle y responderle a sus comentarios. Entonces, hay distintos objetivos y teniendo claros los objetivos, eso nos ayudará muchísimo a definir el tipo de contenido que vamos a poner. ¿Vale? También es importante saber las expectativas que tienen los usuarios en redes sociales. ¿Vale? ¿Qué alguien entra a las redes sociales? ¿Qué tipo de información, qué tipo de contenido está buscando? Y eso hay que tenerlo claro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en España tenemos un estudio muy reciente del año 2019 que ha hecho la gente del IAB, del IAB Spain. El IAB es una institución que está en varios países del mundo que se encarga de hacer estudios sobre la inversión publicitaria en medios digitales. Pues tiene un estudio muy interesante, ¿vale? Y uno de ellos es, bueno, hace una encuesta sobre la penetración de las diferentes redes sociales y esta es una pregunta que a mí me gusta mucho, me llama la atención, me gustaría compartir con vosotros, que es, ¿cuáles son las actividades que suelen hacer los usuarios en las redes sociales? Y vean, en primer lugar, chatear, enviar mensajes, ver vídeos, escuchar música, ver qué hacen mis contactos, cotillear, podríamos decirlo de otra manera, adquirir conocimiento. Pues mira, esto está interesante, hay gente que se mete en redes sociales para aumentar su cultura, para conocer, para aprender, ¿vale? Pues eso está muy bien, esto es bueno saberlo. Para publicar sus propios contenidos, fines profesionales o de estudio, comentar la actualidad, pues hay gente que quiere usar las redes sociales como un periódico para estar al día, me parece muy bien, seguir a influencers de su sector, participar en concursos. Vean que el objetivo principal que suelen tener las empresas, que es vender, que la gente compre sus productos, no está en los primeros días, está aquí, en el puesto 14 o 15. Comprar y vender productos o servicios. Es decir, solamente un 16% de las personas entra en redes sociales porque tiene el objetivo de comprar algo. ¿Vale? Pero claro, mi empresa quiere vender, entonces ¿cómo puede ser que las redes sociales funcionen si la gente no tiene el chip de comprar productos en redes sociales? Bueno, eso, cuando entran no tienen ese chip, pero nuestra misión en redes sociales es conectar con esas personas y poco a poco ir calentando ese contacto, ese seguidor, ese fan, para que el día de mañana cuando tengan la necesidad de comprar se acuerde de nuestra empresa, se acuerde de nuestros productos y servicios. ¿Vale? La realidad es que nosotros entramos por entretenimiento, por estar al día, no entramos con fines comerciales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro calendario editorial lo tenemos que adaptar a lo que quieren los usuarios. Los usuarios quieren noticias, hay que darle noticias. Los usuarios les gustan los vídeos, hay que darle vídeos. ¿Les gusta adquirir conocimientos? Pues vamos a darle tutoriales, vamos a darle consejos. ¿Vale? Y obviamente también vamos a tratar de venderle productos. ¿Vale? Las encuestas dicen que más del 50% de las personas se ha sentido influenciada por las redes sociales para comprar un producto o servicio. Es decir, que a la larga, la gente sí toma en cuenta lo que ven las redes sociales, ¿Vale? Para comprar. ¿Vale? Pero eso es un trabajo que va poco a poco y es a largo plazo. Entonces, yo, mi recomendación es crear mucho contenido no comercial, muy enfocado a estos primeros puntos que dice la gente, que es lo que le interesa cuando entra en las redes sociales, que son las actividades que realizan. Y con ese contenido los vamos a ir enganchando poco a poco y poco a poco los vamos a convencer de que compren nuestros productos o servicios. ¿Vale? Entonces, a la hora de crear contenido, yo recomiendo hacer dos tipos de contenido. El contenido comercial, ¿vale? Y el contenido informacional. El contenido comercial, pues yo creo que está claro, es todo aquel contenido donde nosotros destacamos nuestros productos y servicios, donde queremos vender. ¿Vale? Pues promoción dos por uno, nuevo producto que hemos sacado, vale, X, Y, Z. Contenido informacional. ¿Eso qué es? Eso es un contenido que el subjetivo no es vender, que es informar, es inspirar, es formar, ¿vale? Entonces, es el contenido que más demandan los usuarios y es el contenido que más deberíamos hacer en estos momentos que nuestra empresa no está en disposición o en capacidad de vender sus productos y servicios. Pero la gente sí está dispuesta a consumir contenido informacional. Pues vamos a darle ese tipo de contenido informacional. ¿Vale? Llevando estos números, yo recomiendo, por ejemplo, que el 70% de nuestro contenido sea informacional y un 30% comercial. Pero bueno, eso ya se adapta cada quien a su estrategia y a su sector. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a ver líneas de contenido, ejemplos de contenido de publicaciones que podemos poner en redes sociales y que pueden funcionar bien. ¿En base a qué digo que pueden funcionar bien? Pues tengo la suerte de ser consultor, de trabajar con empresas, también tengo la suerte de dirigir un máster donde tengo la suerte de ver alumnos que montan sus proyectos, montan sus redes sociales y lo hacen bien. Y obviamente, pues después me cuentan un poco su experiencia, qué cosas le han funcionado. Y eso a mí como profesor me llena y yo absorbo esa experiencia y la trato de compartir. ¿Vale? Además, las estadísticas, ya lo veremos al final, podemos medir nuestros contenidos que alcance tiene, qué nivel de interacciones. Y en base a eso, pues yo he, de alguna manera, identificado una serie de contenidos que funcionan bastante bien. ¿Vale? Y que les invito a que ustedes prueben. Bueno, en primer lugar, los concursos, los concursos y sorteos. ¿Vale? En la diapositiva anterior, estaba entre los 10 puntos preferidos por los usuarios. La gente le gusta los concursos, le gustan los sorteos. Los sorteos y los concursos siempre han sido una táctica de marketing de toda la vida. ¿Vale? Solo que ahora en redes sociales han cobrado más fuerza. ¿Por qué? Porque, primero, tienen un alcance tremendo y una viralidad muy alta. Es decir, hay mucha gente que participó en un concurso y después lo comparte con sus amigos y conocidos. Entonces, ese concurso llega a más personas. Entonces, el concurso es un tipo de publicación. Yo le llamo que es una publicación comercial porque normalmente nosotros vamos a regalar, vamos a obsequiar un producto de nuestra empresa, un cheque regalo a nuestra empresa, un cupón de descuento para comprar los productos y servicios de nuestra organización. Entonces, el concurso, lo que perseguimos es generar gente interesada en participar y tratar de pedirle a esos usuarios que hagan ciertas acciones que para nosotros son importantes. Podemos pedirle que comenten una publicación, que interactúen, que se hagan fans, pero lo más importante que yo recomiendo pedir es que nos den su correo electrónico. El correo electrónico es el activo, uno de los activos más importantes que podemos conseguir dentro de las redes sociales. Está bien que la gente se haga fan, que comente, que haga un comentario, son cosas buenas, pero tener un correo es un arma muy poderosa porque después tenemos una vía muy directa como es el email marketing para llegar a ellos. Y si pedimos el correo, obviamente hay que pedirle permiso, su consentimiento para enviarle información comercial. Entonces, hacer concursos en redes sociales es muy fácil, además tenemos herramientas especializadas en ello. Una de ellas es Easy Promos, esta que está por aquí abajo, una herramienta española, en castellano, que funciona muy bien, que es para hacer concursos. El primer concurso te sale gratis, el segundo creo que tienes que pagar 30 euros, creo que el coste es bastante asumible para los beneficios que te puede conseguir un concurso. ¿Y en qué consiste la estrategia de concurso? Pues vean, muy fácil, montas tu concurso en la red social que sea, Facebook, Instagram, por ejemplo, lo montas con esta aplicación de Easy Promos, que te da la opción de poner imágenes, vídeo, poner el texto, poner las bases legales, muy importante que cumplir la ley en los concursos. Haces el concurso, lo promocionas en tus redes sociales, de manera orgánica o pagada, y la gente va a llegar a tu concurso, va a llegar a una página, una landing page dentro de Facebook o dentro de la red social que estés trabajando, y la gente va a ver ese concurso, le va a llamar la atención, y si la prensa es atractivo, va a participar. Nosotros le pedimos que nos den su correo electrónico, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que se inscriben 300 personas, de esas 300, dentro de una semana o 15 días, cuando hagamos el sorteo, elegimos un ganador, y a ese ganador le mandamos un mensaje diciéndole que ha ganado, le felicitamos, y que venga a recoger su producto, o se lo mandamos, que será lo más habitual en esta temporada. Le mandamos su regalo, y que por favor se tome la foto y nos las mande recibiendo el regalo, porque hay mucha gente que sospecha que los concursos son amañados, que son trampas, que se los gana la propia empresa, y hay que combatir ese prejuicio que tiene la gente por adelantado. ¿Y cómo? Pues con esa foto, que de alguna manera ayuda y da más transparencia. ¿Qué hacemos con los 299 perdedores? Es decir, se han inscrito 300, uno ganó y 299 perdieron. Para esos 299 perdedores, tenemos su correo electrónico, le vamos a mandar un email, porque nos han dado su correo electrónico, nos han dado su permiso, por eso han aceptado la política de privacidad cuando pusimos el formulario de registro en el concurso. Le vamos a mandar un email, le vamos a decir que ya hay ganador, que el ganador es fulanito de tal, que ellos no han ganado, le vamos a dar las gracias por haber participado y le vamos a dar un regalito, le vamos a dar un detalle. Por ejemplo, le vamos a dar un cupón de descuento del 10%, del 5% de nuestros productos como detalle por haber participado en el concurso. Y lo que hay que ver es de esos 299 personas que participaron en el concurso, nos dieron su correo y le hemos enviado este mensaje con ese cupón de descuento, tenemos que ver finalmente cuántas personas compró el producto. Si compraron muchas personas por encima de la inversión que hicimos en esta campaña, que relativamente es muy económica, pues el concurso habrá sido un éxito, es una acción rentable y habría que repetirlo. Además que el concurso tiene varios beneficios, conseguimos correos, conseguimos más fans, la gente que viene el concurso pues estará contenta y siempre lo hará de nosotros y esos correos los podemos utilizar todos los meses, podemos mandar nuevos emails a esos correos para ver si nos compran. Se habría que ver de un plazo de aquí a un año mandando emails todos los meses cuánta gente ha comprado nuestros productos. O sea que los concursos suelen funcionar. Hay una de las mejores estrategias sobre todo para conseguir fans y bases de datos de calidad. ¿Qué más podemos hacer? Otro tipo de publicación, la publicación de descárgate un infoproducto, descárgate un ebook, por ejemplo, que suele ser el formato más habitual. La gente valora los contenidos, los contenidos de calidad. Pues vamos a construir un contenido que pensemos que puede ser de mucho valor para nuestra audiencia, para nuestros clientes y vamos a ofrecerlo completamente gratis y fácilmente descargable a través de nuestras redes sociales. Vean este ejemplo de la gente de Toque. Toque es una empresa de aquí de Alicante, que es un señor, Pepe Ors, que es biólogo y hace unos años pues es el montoso empresa de hacer especias para hacer cócteles. Entonces, pues nada, se le está yendo muy bien, sus especias son maravillosas. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho él? Pues a través de la agencia con la que trabaja crearon este ebook maravilloso de consejos, consejos de cómo crear cócteles para triunfar en casa. Entonces, si a ti te gusta hacer cócteles para tus invitados, para ti mismo, para tus amigos, pues te puedes descargar este libro que es completamente gratuito, no hay ningún problema, te lo descargas, ¿vale? Entonces, claro, para descargártelo, tienes que dar tus datos de contacto, tienes que dar tu nombre, tienes que dar tu correo electrónico, me parece que es un buen canje, un libro de calidad con buenos consejos y nosotros damos nuestro correo. Pues todas aquellas personas que dan su correo, esta gente de toque lo tiene y ¿qué van a hacer con ese correo? Mandarle un email meses después o semanas después ofreciéndole los productos de las especias para montar los cócteles de una manera más profesional. Es decir, ¿quién se va a descargar un libro sobre cócteles? ¿Alguien interesado en hacer cócteles? Que es 100% el público objetivo de este señor. Entonces, damos un contenido de valor, la gente se lo descarga, ya de por sí le estamos dando algo positivo, ya empieza a empatizar con nuestra marca, pero lo más importante de todo es que obtenemos su correo electrónico para después hacer sucesivas campañas de email marketing. Hacer un libro de esto pues es un trabajo que se puede hacer, factible, y la gente se lo descarga en un libro electrónico, no hay ningún coste de enviárselo a las 100, 200 personas que se lo han descargado. Más contenidos, preguntar, hacer encuestas sobre nuestros productos. Ya de por sí el formato pregunta, el formato encuesta es un formato que suele conseguir muchas interacciones, funciona muy bien. Bueno, pues si a esa encuesta o a esa pregunta le metemos un poco la parte comercial y preguntamos sobre nuestros productos. ¿Vale? Vean este ejemplo de una empresa de aquí de Alicante, cercana, que es Panamayac, ¿vale? Es una empresa de calzado y nada, vean, esta es una de sus publicaciones que mejor ha funcionado y lo que hacen es ponen dos productos, ponen dos zapatos, el zapato rosa y el zapato amarillo ocre y preguntan cuál de los dos productos, cuál de los dos zapatos te gusta más. Entonces, bueno, es una encuesta, a la gente le gusta que le pregunte y a las personas les gusta opinar y hacer comentarios. Entonces, bueno, la gente empieza a opinar y aquí tenemos varios beneficios. En primer lugar, la empresa está haciendo una encuesta a sus seguidores y, bueno, al final es un estudio de mercado, pequeñito, pues se nos muestra pequeña, mediana, pero es un estudio de mercado y siempre esa información vale la pena obtenerla y además la obtenemos prácticamente gratis. En segundo lugar, generamos muchas interacciones, que es lo que queremos, ¿vale? Esto se hace al preguntar, el nivel de interacciones es mayor que si no preguntas. Entonces la gente va a hacer comentarios y esos comentarios tienen mucho valor para los algoritmos de las redes sociales para que tus publicaciones lleguen más lejos, tengan mayor alcance. Y en tercer lugar, estamos mostrando nuestros productos de una manera un poco menos, bueno, más disimulada, ¿vale? Vean este ejemplo aquí de Nivea, ¿vale? Pues, ¿qué desodorante prefieres tú, el formato Sprite o el formato Roll-On? ¿Vale? Además, este formato, me gusta mucho esta plantilla que es muy fácil de hacer, está pensado para aquellos usuarios que no tienen tiempo o no quieren escribir en los comentarios su respuesta. ¿Vale? Pues se lo ponemos fácil a los usuarios, ¿cómo? Pues si te gusta la opción de la izquierda, si te gusta la versión de desodorante, solamente le tienes que dar al botoncito de la manito para arriba en Facebook. Y si te gusta la opción de la derecha, le tienes que dar al corazoncito, ¿vale? O sea que en un solo clip ya la gente está respondiendo. Entonces, podemos preguntar este formato de dos alternativas, es muy sencillo de hacer, una plantilla muy sencilla de hacer con fotos de nuestros productos y suele generar muchas interacciones, hay que saber qué tipo de preguntas hacer. Vean esta de PC Componentes, PC Componentes es una empresa, es una de las cinco tiendas online que más vende en España, vende productos de ordenadores y productos de informática, está aquí cerca de Alicante, está en Murcia, y lo están haciendo muy bien en redes sociales. Le recomiendo seguir su cuenta porque la verdad es que los community managers a mi parecer están creando contenido de mucha calidad. Pues vean, ellos también en Twitter hacen lo de poner los dos productos. ¿Tú eres más de esta marca o eres más de esta otra marca? Pues si eres de la marca a la izquierda, un retweet y si eres de la marca a la derecha, le das un me gusta. ¿Vale? O sea que de esa manera generamos muchas interacciones. Vean aquí, 434 me gusta, 1100 retweets, ¿vale? O sea que funciona bastante bien este tipo de publicación. En Twitter tenemos la posibilidad de crear encuestas. O sea, hay una funcionalidad dentro de Twitter. Cuando estamos publicando en Twitter, ¿vale? Si nos fijamos un poquito más, sale la opción de hacer encuestas, ¿vale? Preguntas normales donde hay varias opciones. Pues vamos a probar también ese formato. Antiguamente había un formato también así parecido en Facebook, pero lo quitaron a finales del año pasado. No sé por qué, porque, bueno, yo creo que era un formato bien interesante. Entonces, en este caso en Twitter, tú haces la pregunta y pones las respuestas. Especialidad de selección simple y la gente vota y tú puedes dejar los votos X días activos, ¿vale? O sea, que es genial porque la gente interactúa y eso ayuda al algoritmo. ¿Vale? Ahora está de moda este tipo de preguntas. Elimina uno, ¿no? De la foto hay cuatro opciones y elimina uno. Pues esas cosas a la gente le gusta participar, a la gente le gusta opinar, le gusta ser escuchados y es una opción de publicación muy fácil de hacer gráficamente y la gente suele interactuar y es muy bueno que la gente interactúe porque eso va a hacer que nuestras publicaciones lleguen más lejos, la gente vea nuestra marca, se entere quiénes somos, se entere de nuestros productos y servicios. ¿Vale? En Instagram, una de las tipos de publicaciones que mejor suele funcionar son las stories de preguntas, tipo encuestas, ¿vale? Dentro de las stories, muchos saben que hay distintos formatos, pero uno de los formatos que mejor está funcionando es el de hacer encuestas. Cuando tú haces una encuesta te da la opción de elegir dos respuestas, por defecto te pone sí y no, verdadero y falso, pero tú puedes cambiar ese texto y poner dos opciones. Pues si tú eres una empresa que vende productos de mascotas, te puedes preguntar perros y gatos, ¿qué prefieres? Si vende recetas de cocina, vende comida, alimentos, ¿vale? O eres un blog de alimentación, pues mira, puedes preguntar algo tan sencillo como, ¿cómo te gusta más la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Y la gente responde y son interacciones, la gente va interactuando contigo y es un tipo de publicación diferente y que gusta mucho y la gente interactúa y al interactuar, pues como hemos dicho anteriormente, conseguimos más alcance y la gente va empatizando con nuestra marca. Muy bien, otro tipo de publicación, hablar de la empresa por dentro, ¿vale? ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Noticias de la empresa, noticias que nosotros creemos que son interesantes. Poner fotos de empleados, suele funcionar muy bien, primero porque los mismos empleados le dan me gusta y las comparten, ¿no? Todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama, entonces vamos a aprovechar nuestro talento, nuestro equipo humano y compartir contenido de las personas trabajando, haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de PC Componentes que pone un vídeo de cómo su equipo monta un ordenador. También si estamos haciendo acciones sociales que cada vez más empresas pues están tomando más en serio el tema de la responsabilidad social corporativa, cosa que me parece muy bien, ¿vale? Pues todas esas cosas que haces pues las puedes retratar, las puedes reseñar en tus redes sociales y hay mucha gente que empatiza con ese tipo de contenido. Pues este fin de semana fuimos a recoger basura en la playa, genial. Hemos donado X, ahora con el tema del coronavirus pues hay empresas que están poniendo que han donado tanto dinero o equipos, ¿vale? En determinados materiales para combatir esta pandemia, ¿vale? Pues todo ese tipo de contenido la gente suele interactuar de manera positiva y es un buen momento de ponerlo, ¿vale? Y publicarlo en nuestras redes sociales. Muy bien, ¿qué más? Otro tipo de contenido, noticias externas. Este es el contenido más fácil de hacer porque esto es ir a otra web, coger el enlace y pegarlo, pegarlo en nuestra web y darle en publicar, ¿vale? Es un contenido que nos lleva prácticamente nada de tiempo a hacer y, bueno, ¿qué mérito tiene poner contenidos de otros? Bueno, si no puedes crear tu propio contenido, si no tienes un blog propio donde poner artículos y noticias de tu empresa y de tu sector, pues tienes que coger algo de los demás, ¿vale? A ver, la gente te puede seguir por el contenido de valor aunque sea de otro, ¿vale? Aquí obviamente no hay que poner contenido de nuestra competencia, hay que poner contenido de nuestro sector, ¿vale? Y buscar, aquí hay que hacer una buena selección, hay que ser un buen curador de contenidos y buscar contenidos de calidad que consideremos que son buenos y ponerlos, ¿vale? ¿Qué tipo de contenido funciona? Pues noticias actuales, consejos, tutoriales, infografía, estadísticas, contenidos visuales, creativos, ¿vale? Hay que hacer una buena búsqueda y seleccionar ese contenido que más le puede gustar a nuestra audiencia. Ahora con el tema del coronavirus, pues todo lo que sea contenido relacionado con este tema que puede ayudar a que la gente no se enferme, se cure, pues tenga una mejor calidad de vida, pueda llevar mejor al confinamiento, pues es contenido que la gente está compartiendo y ahora hay muchísimo contenido sobre eso, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es ir a Google y escribir la palabra coronavirus, noticias, consejos coronavirus en Google y ver lo último que sale en Google, ver lo que salen los primeros puestos y de ahí coger cosas que consideremos que pueden ser útiles y compartirlas en nuestras redes sociales, ¿vale? ¿Qué más? Cosas que tengan que ver con la actualidad, ¿vale? Pues si, es una manera de estar al día y la gente lo agradece, por ejemplo, cuando viene el cambio de horario, cosa que ocurre aquí en España dos veces al año, pues poner un artículo, una publicación recordando que hay que cambiar la hora, suele ser un contenido que funciona muy bien. Cuando salió la última temporada de Juego de Tronos, pues mira lo que hizo la gente de Punto Goffre, esto es una alumna de nuestro máster que está llevando muy bien las redes sociales de esta marca de alimentación y es muy creativa y de verdad que sus publicaciones son muy chulas y generan un buen engagement, pues como estaba de moda en ese momento en la serie de Juego de Tronos, pues lo que hizo fue mezclar su producto con, en este caso es John Snow de Juego de Tronos y le puso Juego de Goffre, pues eso que a alguno le puede apreciar una chorrada, pues suele gustar y la gente suele interactuar. Entonces ver cuáles son los temas que en la actualidad la gente está buscando o está hablando de ellos, los insights y mostrarlos. Ahora está el tema del coronavirus, pero hay más temas de los cuales la gente puede estar hablando. Muy bien, para el tema del coronavirus, como hemos dicho anteriormente, que publicar contenido relacionado con ayuda, relacionado con el coronavirus, aquí les dejo unos enlaces de empresas que venden diseños gráficos para publicaciones en redes sociales y ellos ofrecen estos contenidos en estos momentos gratuitos. Entonces, ahí les dejo el enlace para que puedan entrar y ahí van a conseguir plantillas, van a conseguir infografías, van a conseguir diseños chulos relacionados con el coronavirus, que perfectamente pueden utilizar, son gratuitos, no hay derecho de autor, los pueden utilizar, los pueden transformar. Si le quieren poner un enlace a esta empresa, pues genial, ellos encantados. O sea, que hay un contenido ya creado de mucha calidad y muy diverso que podemos aprovechar estas plantillas. Y les dejo el enlace de la gente de Freepik, Freepik es una empresa española que está en Málaga que desde hace unos años publica contenido gratuito, plantillas gratuitas y también tiene plantillas de pago, sobre todo para ser publicadas estas plantillas gráficas muy chulas en redes sociales. También hay otra empresa que se llama Edith.org que es una empresa para publicar contenido en redes sociales para hacer diseños atractivos basados en plantillas para redes sociales. Ellos también hace poco sacaron unas plantillas especialmente hechas para el tema del coronavirus. Más que todo lo que tienen son infografías, infografías muy útiles con unos diseños que a mí me parece que están muy bien y son infografías donde fácilmente nosotros podemos incluso poner nuestro logo y cambiar los colores para hacerlo más corporativo de nuestra marca. Ahí tienen el enlace para que se lo puedan descargar y ahí tienen más de 40 o 50 plantillas relacionadas con el tema del coronavirus para que ustedes ya puedan empezar a utilizarlas y adaptarlas a su empresa y a su marca. Son de mucha calidad. Muy bien. Hemos hablado anteriormente de herramientas. Yo la herramienta que recomiendo que es la que utilizo y es la que vemos en el máster y los alumnos la suelen utilizar y para ellos es bastante sencillo y suelen hacer trabajos bastante profesionales es esta herramienta Canva.com Canva.com Aquí tienen el nombre Canva con B pequeña con V es una herramienta yo le llamo que es como el Photoshop para no profesionales. Es una herramienta que está en la nube que es gratuita tiene una versión de pago pero la versión gratuita está bastante bien que nos da plantillas ya hechas plantillas de diseño profesionales para redes sociales bueno para más cosas no solamente redes sociales para tarjetas de presentación para plantillas de powerpoint para currículos para anuncios publicitarios para banners tienen un sinfín allí de opciones pero bueno la opción más utilizada son publicaciones en redes sociales tienen ya plantillas especialmente hechas para YouTube para Instagram para Facebook con los tamaños y las medidas actuales que se recomiendan y ya vienen con diseños hechos por otras personas de manera profesional esos diseños los podemos tunear los podemos cambiar a nuestro gusto podemos cambiar la letra podemos cambiar el color de fondo las imágenes podemos subir imágenes propias nuestras podemos subir gif animados o sea nos deja pues tunear cambiar muchas cosas allí y está muy bien para alguien que no es diseñador porque muchas veces dicen oye Javier pero yo no soy diseñador gráfico no tengo conocimientos potentes de diseño yo no puedo publicar en redes sociales pues a ver si eres diseñador obviamente tienes una ventaja tienes una fortaleza no te lo voy a negar pero el no ser diseñador no quiere decir que no puedas publicar es decir puedes apoyarte en este tipo de herramientas que ya te dan buena parte del trabajo hecho el buen gusto no te lo da es decir el buen gusto de tu elegir que plantilla es la adecuada pues eso a ver las plantillas son muy chulas pero también va a depender la que tu elijas y como la adaptes a tus colores corporativos eso no toda la herramienta pero bueno poco a poco practicando y viendo ejemplos de otros que lo están haciendo bien esa creatividad ese buen gusto lo vamos a ir desarrollando pues nada Kamba.com herramienta 100% recomendada muy bien ¿qué otro tipo de contenido funciona bien en estos momentos de crisis del coronavirus? dar las gracias dar las gracias a los bomberos dar las gracias a los sanitarios dar las gracias a la persona que está haciendo determinado trabajo ¿vale? vean esta publicación del Parque Vista Hermosa que es un centro comercial que está aquí en la ciudad de Alicante pues aquí en España a las 8 de la tarde sale la gente a aplaudir pues aquí están haciendo una infografía un diseño pues de esta acción que se está haciendo todos los días y aprovechan el texto de dar las gracias pues a la gente a todas las personas que están haciendo su esfuerzo para reducir esta pandemia los bomberos hablar de los bomberos es un contenido los bomberos de tu ciudad es un contenido que funciona muy bien ¿vale? fotos de los bomberos vídeos de acciones que están haciendo la gente tiene una alta estima del cuerpo de bomberos y hablar de ellos de su labor dar las gracias suele funcionar muy bien en redes sociales sanitarios y bomberos en estos momentos guardia civil también pues está funcionando muy bien para dar las gracias ¿qué más? vean esta acción me llamó mucho la atención y creo que se puede aplicar en estos momentos lo está haciendo la diputación de Almería aquí en España ella lo que hace es una vez a la semana regala un libro también es verdad que ahora con esta crisis con el tema de confinamiento la gente está leyendo más está leyendo más libros la gente está buscando más libros comprarlos o descargarlos descargarlos gratuitamente pues la gente de la diputación de Almería está ofreciendo ebooks libros digitales totalmente gratuitos aquí pone el libro lo recomienda y aquí te da el enlace para que te lo puedas descargar entonces tú como empresa puedes buscar libros hay libros gratuitos hay muchas empresas editoriales que están ofreciendo en estos momentos libros gratuitos en Amazon hay libros gratuitos entonces tú puedes coger esos libros y compartirlos y ofrecerlos para que la gente se lo descargue entonces bueno este ofrecimiento pues lo maquetas con tus clubes corporativos con tu nombre y es una acción que está haciendo en este caso la diputación de Almería una acción pensando en sus ciudadanos pensando en las personas y bueno son detalles y la gente interactúa y incluso la gente dice pues busquen libros de tal tema incluso la gente propone temáticas entonces pues si tú eres una empresa que vende productos de alimentación regalan libros de recetas de cocina si eres una empresa de servicio de decoración regalan libros para hacer decoración con las cosas que tienes en casa es decir trata de buscar libros que tengan relación con la temática de tu empresa muy bien que más frases inspiradoras esto por alguna razón funciona muy bien vale la gente le gusta ver frases bonitas inspiracionales y le da le da me gusta vale a alguno le puede parecer una tontería pero las estadísticas están allí demuestran que efectivamente la gente comparte las frases inspiracionales y aquí lo que hay que hacer es buscar hay muchas frases en internet buscar esas frases y presentarlas con un diseño un formato atractivo bonito no es lo mismo poner una frase inspiracional sobre un texto blanco que acompañarla de unos colores corporativos de un diseño chulo entonces tratar de que esa frase esté relacionada con tu temática si tú eres un gimnasio vale pues pon frases relacionadas con deporte con superación con alcanzar tus metas con nutrición con alimentación sana vale entonces siempre trata de buscar el nexo la percha para conectar estas frases con tu temática vale también puedes coger esa frase y tunearla transformarla adaptarla un poco más a tu temática puedes coger los refranes vale por ejemplo que es lo que lo que hace punto gofre pues coge de vez en cuando refranes frases muy conocidas y las adapta le pone la palabra gofre y las adapta pues pone su diseño pues está muy bien una manera simpática y la gente interactúa y le gusta ese tipo de cosas también es creatividad o sea que la base la información ya está hecha frases hay muchísimas por internet es cuestión de cogerlas seleccionar las mejores transformarlas en algún caso y mostrarlas de una manera atractiva y profesional ¿dónde buscar la frase? pues muy sencillo en internet hay muchísimas cosas hay que saber buscar pues mira vas a google y escribes en el buscador frases más la temática frases de deporte frases sobre salud frases sobre tecnología ¿vale? la temática que te interese ¿vale? ves los resultados te van a salir normalmente blogs las 50 mejores frases de tecnología las mejores 100 frases de emprendedurismo ¿vale? pues te metes en ese blog y ves las frases o pinchas en los resultados de google en la parte de google imagenes y te vas a google imagenes y vas a ver muchas frases puestas en imágenes lo que sabes es copiar las frases ¿vale? y las apuntas en una libreta y después ya las redactas puedes ir a pinteres pinteres está lleno de frases inspiracionales muchas visitas vienen a pinteres por el tema de frases ¿vale? cuando usted escribe la palabra en google frases suele ser pinteres muy bien posicionado pues lo mismo vamos a pinteres que tiene un buscador y en el buscador de pinteres escribimos frases de tecnología frases de salud ¿vale? en instagram también la gente publica muchas frases podemos incluso hacer la búsqueda con el hashtag frases frases inspiradoras ¿vale? y también tenemos la opción de ir a la wikiguote la wikiguote es la wikipedia de las frases la wikipedia todos los conocemos pero mucha gente no conoce la wikiguote porque la wikiguote es una versión una subdivisión de la wikipedia que lo que hace es darte frases relacionadas con temáticas con series o películas oye pues mira en la película frases de star wars pues yo vendo productos juguetes pues mira voy a buscar frases de la película de star wars de la guerra de las galaxias y bueno me voy a la wikiguote y veo o voy a google y pongo frases de la película de las guerras de las galaxias y seguramente saldrá algún blog que haya hecho esa recombinación y yo cojo las frases que considero que están mejor y las uso en mi calendario editorial o sea que las frases están allí hay que saber buscarlas y hay muchísimas o sea que realmente aquí el trabajo es seleccionar podemos hacer que esas frases se ven de una manera más animada vale que como se hace eso por ejemplo con creyo creyo.com aquí tiene la herramienta es una herramienta muy parecida a canva.com es una herramienta realmente su competencia vale es una herramienta para publicar contenido en redes sociales y nada es solo que tiene plantillas animadas tiene vídeos cortitos de 3, 4, 5 segundos muy interesantes que podemos editar y que podemos usar para nuestras redes sociales o sea que entrar allí ver si las plantillas le gusta y utilizar ¿qué más? consejos los consejos es un contenido apreciado la gente quiere informarse quiere estar al día vale ir a aprender quiere tener conocimiento pues los consejos suelen funcionar bien los micro consejos digo micro consejos porque el espacio que tenemos en redes sociales es pequeño y hay que hay que resumir aquí tienes ejemplos por ejemplo Decathlon que es una empresa que vende artículos deportivos aquí en España ¿sabías que es mejor correr por la noche? el tiempo de reacción y coordinación son máximos entre las 16 horas y las 22 es un tip que no conocía parece interesante y va la gente y lo comparte y le da me gusta vale entonces dar consejos hacer una lista de aquellos consejos que podemos dar a nuestros potenciales clientes vean esto de la empresa Eurocasa Eurocasa es una empresa que está aquí en Alicante que vende productos para al hogar por ejemplo grifos vale pues ahora con el tema del coronavirus se está haciendo mucho énfasis en que hay que lavarse bien las manos hay que seguir un protocolo allí pues que mejor que poner una foto de lavándote las manos con uno de los grifos que se ofrecen allí es decir bueno pues salen los grifos yo vendo grifos pues al final estoy dando un consejo y voy metiendo mi producto o voy metiendo fotos relacionadas con mis productos y servicios entonces la idea es coger consejos que estén relacionados con tu temática si eres un gimnasio da consejos para practicar deporte si eres una farmacia da consejos de salud vale que más el tema de formación formación en formato vídeo vale me ha gustado mucho esta acción esta iniciativa que ha hecho la Diputación de Almería que es poner vídeos tutoriales de yoga pues también ha subido muchísimo la práctica de yoga ahora en esta temporada esta época pues que mejor con lo que está haciendo la Diputación de Almería ha contratado a un experto un profesor y ese profesor desde su casa está dando clases de yoga vale y esa clase de yoga pues se publica en el vídeo desde la Diputación de Almería en este caso el profesor hace el vídeo se lo manda a la Diputación y la Diputación lo sube vale es una acción social que está haciendo la Diputación para sus ciudadanos que están muy preocupados por su salud y quieren hacer yoga pues ahí tiene unos vídeos totalmente gratuitos entonces hay gente muy buena dando formación de distintos temas vale que podemos contactar con ellos vale o nosotros mismos si somos expertos y se nos da bien el tema de dar formación a través del formato vídeo pues podemos crear esos vídeos y subirlos a las redes sociales que la gente lo va a apreciar vale para buscar consejos pues vamos a Google escribimos la palabra consejos más nuestra temática y van a salir muchos blogs de los cuales buscar ideas y los cuales inspirarnos para redactar nuestros consejos aunque si somos expertos en un tema seguramente algunos consejos sabremos darnos vale curiosidades el famoso ¿sabías que? vale pues también poner en una frase alguna anécdota alguna pequeña historia interesante vale por ejemplo esto es de una empresa que vende productos para arreglarse para arreglarse la barba vale pues mira aquí están diciendo que afeitándote estás perdiendo 139 días de tu vida vale es decir que el tiempo que dedicas a afeitarte pues sumando los minutos al final del año te da varias horas y bueno que parece que es mejor lo afeitas vale pues nada muy bien está tratando de motivar un hábito que le conviene a su producto pues que mejor que hacerlo con un dato curioso con una curiosidad vale entonces nada a la gente le suele gustar este tipo de contenido y lo suele compartir muchísimo en redes sociales vale las efemérides las efemérides es hacer mención a una fecha especial que está ocurriendo en ese día o en esa semana vean la publicación de arriba esto es un cliente una tienda online que vendía flores y esta es la publicación que más engagement nos ha provocado ha funcionado que es fue el día de la del día internacional del cáncer de mama que este es el símbolo típico de ese día este es la cito color rosa pues se nos ocurrió hacer hacer un arreglo floral con la forma de ese de ese símbolo del día internacional del cáncer de mama pues la gente le encantó lo compartieron vale y generó mucho engagement entonces pues poner alguna mención felicitar a las personas que ese día se les está haciendo un homenaje vale y hablar pues de tu sector vale si tú eres una óptica pues mira hoy se celebra el día mundial de la visión no sabía que había el día mundial de la visión vale entonces hay muchas hay muchos días nacionales e internacionales de causas que la gente empatiza mucho día de el día del cáncer día de la tierra día del agua día de la salud que fue hace poco pues todas esas efemérides yo les recomiendo compartirlas porque estadísticamente está comprobado que la gente le da me gusta y lo comparte vean esta de Oreo el día del padre ahora viene el día de la madre ahora que viene mayo aquí sale la galleta papa Oreo jugando con la galleta hijo Oreo pues mira esto funciona muy bien ha tenido 400 comentarios y nada pues ese tipo de contenido buscar la efemeridez y mostrarla de una manera gráfica atractiva aquí les dejo una chuleta del tipo de efemeridez que pueden poner nacimientos y muertes de personas importantes de tu sector el día de tu profesión un día vinculado a tu sector vale por ejemplo si ves descalzado el día internacional de los pies descalzos esa cosa existe vale conversión de un hecho importante si eres un gimnasio pues hoy hace 20 años España ganó la media de oro en judo gracias a Miriam Blasco que es una deportista de élite de aquí de Alicante pues eso lo pone sinceramente que los alicantinos y la gente de España le va a dar me gusta y lo va a compartir fechas patrias días feriados eventos famosos hoy hace 30 años murió nació fulanito de tal o se hizo tal acción se hizo el concierto fue el concierto de Freddie Mercury en Webley pues eso la gente lo va a compartir hay que hacer una lista hay que investigar las efemeridades importantes de nuestro sector de nuestro país y tener esa lista preparada y ir preparando los contenidos compartir contenido de nuestro blog bueno si tenemos un blog lo normal lo habitual es compartir ese contenido en las redes sociales ahí pues nada poner el título el enlace ahí hay que comprobar si cuando copiamos el enlace de nuestro blog y lo ponemos en redes sociales se ve bien la imagen a veces a veces no suele suceder eso tiene que comprobarlo y si no sucede es porque hay algún error en la programación hay que hablar con el programador para revisar que efectivamente se estamos mostrando las imágenes porque si se muestra el texto y no se muestra la imagen del artículo del blog pues pierde atractivo y la gente va a pinchar mucho menos vale el tema del humor el humor es un tema muy buscado en redes sociales que funciona muy bien y las empresas le tienen mucho miedo a usar el humor tienen el miedo de bueno de que la gente se burle vale pues yo creo que hay que perderle un poco de miedo al humor y probar hacer pruebas vean esto este ejemplo este es un ejemplo de un alumno de un alumno de nuestro máster que su proyecto fue un blog con consejos para ir a trabajar a Inglaterra vale montó el blog en el año pues un año que tuvo una crisis muy gorda aquí en España en el año 2009 2010 montó un blog con consejos para ir a trabajar a Inglaterra creo que era si me va a trabajar a Inglaterra o algo así y él ponía pues contenido serio en sus redes sociales pues ponía noticias de ofertas de empleo consejos para trabajar y un día vio este meme ni siquiera es de él vio este meme de puro internet le pareció gracioso le pareció simpático y lo compartió en su Facebook pues mira vean el número de fans que consiguió los dos o tres días que estuvo publicado en la parte de arriba del muro vale o sea la gente cuando ve este tipo de cosas suele compartir las cosas graciosas los memes los gif animados graciosos la gente los comparte yo he hecho experimentos en mis redes sociales vale por ejemplo en Twitter yo suelo tener bueno cuando hice este estudio tenía una interacción del 1,3% de cada 100 personas que ven una publicación mía en Twitter el 1% interactúa y cuando yo publico algo que tiene un gif animado o un meme en clave de humor ese engagement me sube vean 2% y 4% yo lo tengo comprobado con mi cuenta y con otras cuentas que he hecho experimentos con clientes y bueno efectivamente el humor poner memes y gif animados suele funcionar hay que hacerlo bien cuidado con mucha mano izquierda sin ofender vale para inspirarse para mi una de las mejores páginas en las cuales inspirarse es cabronazis cabronazis seguramente muchos lo conoceréis son unos chicos de aquí de España que hace unos años montaron un Facebook y lo que hacen es publicar cosas graciosas memes gif animados artículos muy llamativos pues nada montaron este Facebook y bueno este pantalla suya es viejo creo que ya tiene más de 10 millones yo entro allí para inspirarme para ver ideas son muy buenos esta gente publicando contenido vale son muy muy creativos y de ahí pueden sacar ideas de chistes y memes para aplicar herramientas para hacer memes vale pues también ya está todo hecho tenemos herramientas hay muchas ustedes ponen en Google herramientas de memes o van este enlace este es el que yo utilizo además a través del móvil lo puedes utilizar y ya tiene plantillas de memes que tú perfectamente las puedes editar le puedes cambiar los textos te viene el fondo con la imagen y tú pones los textos con la tipografía típica de los memes o sea que te ahorras muchísimo tiempo además te salen las plantillas que más se están utilizando en memes las que están de moda o sea que es genial con esta herramienta y es totalmente gratuita para hacer tus memes gif animados a ver los gif animados generalmente son cosas graciosas pero también hay gif animados serios por ejemplo Sara van de la famosa cadena de tienda de ropa utiliza muchos gif animados en sus publicaciones un gif animado al final es un vídeo muy cortito de 3, 4, 5, 10 frames capas escenas que van cambiando muy rápido y es un vídeo cortito de 3, 4, 5 segundos entonces podemos mostrar por ejemplo aquí Sara lo que está haciendo es mostrando un producto desde distintos puntos de vista muy típico en el sector modo pues podemos hacer un gif animado para hacer gif animado les recomiendo esta plataforma Gipy es como el YouTube de los gif animados además sirve para inspirarse entran allí van a ver gif animados de muchos temas tiene un buscador potente que ustedes escriben allí les sale de varias temáticas incluso pueden coger gif animados de allí descargarlos y subirlos a sus redes sociales o sea que allí pueden crear sus propios gif animados subiendo varias fotos el de crear gif animado te pone la animación o puedes coger gif animados ya creados por otras personas y los puedes subir a tus redes sociales vídeos los micro vídeos vamos a ver las redes sociales le están dando muchísima importancia a los vídeos el alcance de los vídeos suele ser el doble incluso el triple comparado con una publicación normal entonces todo lo que sea hacer vídeos funciona muy bien en redes sociales sobre todo funcionan bien los vídeos cortitos ¿por qué? porque la gente en redes sociales tiene poco tiempo la gente no lee la gente escanea va muy rápido en redes sociales entonces no puede hacer un vídeo de 49 minutos a menos que sea YouTube que sea un tutorial pero un vídeo en Facebook en Instagram en Twitter pues suelen ser muy cortos un minuto dos minutos máximo cinco minutos entonces por ejemplo yo aquí le dejo un enlace de una publicación mía que yo hice en mi cuenta de LinkedIn esta es mi publicación que ha tenido más engagement ¿vale? esta publicación llegó a 20.000 personas y yo la que ya tenía 7.000 contactos y era un vídeo sencillito un vídeo de consejos para redactar tus posts publicitarios en redes sociales lo hice yo mismo con una herramienta ahora le voy a decir cuál es y me ha funcionado muy bien una herramienta que está en la nube muy sencilla ¿vale? y que te hace vídeos muy muy profesionales seguramente ustedes habrán visto estos vídeos donde combinan imágenes de fondo ¿vale? escenas de fondo con textos donde vas contando historias pues estos vídeos funcionan muy bien por ejemplo PC Componentes en los últimos meses está publicando muchos vídeos contando historias sobre productos tecnológicos y le está funcionando maravillosamente bien ¿cómo se crean estos vídeos? hay muchas herramientas para hacer vídeos de este tipo yo utilizo esta porque es gratis está en la nube y yo creo que es bastante sencillo no hay que ser un gran experto ¿vale? te pone la música te pone fotos libre derecho de autor tú puedes subir tus propias fotos ¿vale? tú vas creando un guión de texto y te lo haces muy bien es muy interactivo Lumen 5 hay muchos tutoriales en YouTube de cómo utilizarlo una herramienta que en pocos minutos ya le van cogiendo el truquillo se la recomiendo 100% ¿vale? a la hora de subir vídeos Facebook le está dando más alcance a los vídeos subidos directamente desde el ordenador que si pones un enlace de un vídeo tuyo en YouTube tú puedes tener tu cuenta de YouTube tu canal de YouTube puedes coger el enlace copiarlo y pegarlo en Facebook ¿se va a ver? sí se va a ver pero no se va a ver tan grande ni va a tener tanto alcance o sea Facebook no lo va a tratar tan bien como si tú cogieras ese vídeo que tienes grabado en un archivo MP4 y lo subes directamente a Facebook Facebook quiere quitarle el mercado de YouTube mercado en el consumo de vídeos y por eso le estás metiendo mucha caña mucho alcance a sus vídeos nativos tanto Facebook como Instagram entonces recomendación créate el vídeo y lo subes directamente a Facebook si tienes canal de YouTube pues también lo subes a YouTube pero súbelo directamente también a Facebook juegos mentales esto a la gente le gusta a la gente le gustan los juegos le gusta la gamificación esto es algo intrínseco en el ser humano pues vamos a adaptar esa línea de contenido a las redes sociales pues poner los típicos jueguitos y tratar de hacer el diseño adaptado a nuestra marca por ejemplo Blinker esta es una empresa de aquí de Alicante que vende herramientas para el sector automotriz para talleres esto es el caso de un alumno también del máster que está llevando muy bien las redes sociales para una empresa de estas características que es una empresa B2B empresa que le vende otras empresas pues nada aquí es lo que hace es hacer un juego mental el típico de qué número va aquí pero vean que los iconitos que utiliza son piezas del sector automotriz piezas de coche una batería un disco entonces claro lo que ha hecho es en vez de poner bolas rojas y bolas azules que es lo que puede poner cualquiera lo ha personalizado lo ha diseñado de acuerdo a su sector ese es el trabajo que el diseñador o la persona lo ha diseñado ahora Javier pero cómo se me ocurren a mí estos juegos mentales de dónde saco las ideas pues mira de estos libros maravillosos que los puedes comprar aunque en internet tú pones juegos mentales en Google Imágenes y te salen muchísimas cosas de donde copiar ideas pues yo de aquí lo saco me he comprado este libro el 1 y el 2 y ahí salen son libros de 400 500 páginas con ideas de juegos mentales que salen con dibujitos con triángulos con círculos con cuadrados pues tú coges esos dibujos y lo transformas en íconos en imágenes gráficas de tu sector y de esa manera te diferencias y generas este tipo de contenido que a la gente le gusta a la gente le gusta comentar y decir la respuesta al acertijo muy bien algunos trucos para mejorar para que nuestro contenido llegue un poquito más lejos ya hemos visto lo que son las líneas de contenido ahora vamos a ver algunos tips para mejorar bueno frecuencia de publicación ¿cuántas veces tenemos que publicar? bueno la respuesta es depende no es lo mismo un periódico que una ferretería no es lo mismo una ferretería que un proyecto de marca personal ¿vale? entonces un periódico tendrá que publicar varias veces al día una ferretería pues publicar una vez al día una vez cada dos días suficiente ¿vale? aquí les dejo un estudio que ha hecho la empresa Metricul es una empresa española ¿vale? que tiene una herramienta que tiene una herramienta muy chula muy potente para programar y para programar publicación en redes sociales además te da estadísticas muy buenas ¿vale? yo hice un estudio en el 2017 creo que es bastante actual que te dice en función de una muestra muy gorda de sus clientes cuál es la frecuencia diaria de publicación por ejemplo en Twitter se publica más que en Facebook e Instagram porque también los mensajes son más cortos son más fáciles de hacer y la gente suele entrar con más frecuencia ¿vale? entonces pueden usar un poco esta guía ¿vale? pues yo normalmente suelo recomendar a los clientes publicar una vez al día en caso de Facebook una vez cada dos días en caso de Instagram lo mismo y en Twitter un poco más dos veces al día LinkedIn una o dos veces a la semana es suficiente porque en LinkedIn la gente no entra todavía al día de hoy tan seguido aunque eso está cambiando y es una resucia que está creciendo muchísimo en penetración ¿vale? mejores días para publicar esto también depende les dejo el estudio de Metricul para guiarse ¿vale? cada sector por ejemplo el sector turístico jueves y viernes son buenos días el sector B2B pues publicar de lunes a viernes Instagram parece que los domingos es un muy buen día para publicar o sea que cada red social tiene su propia experiencia ¿vale? pues yo le recomiendo entrar al estudio y ver qué día es mejor para publicar horarios también sale un estudio aquí de los horarios yo la mayoría de los clientes que he auditado que he podido ver las estadísticas de sus cuentas les puedo decir que la mejor horario suele ser entre las 7 y las 9 de la tarde o de la noche ¿vale? suele ser ¿vale? no puedo generalizar ¿vale? pero también depende de cosas lógicas si tú eres una empresa española y tienes clientes en Latinoamérica no puedes publicar en la mañana no vas a publicar las 10 de la mañana porque las 10 de la mañana están durmiendo en Latinoamérica el mejor horario sería en la tarde ¿vale? entonces también va a depender un poco de dónde se encuentre tu público objetivo ¿vale? si tu público objetivo son empresas y se conectan a través de su empresa pues en horario comercial en horario laboral suele ser el mejor horario entonces de más o menos según el estudio también les puedo decir según las estadísticas que tengo de proyectos propios y clientes entre las 7 y las 9 de la noche suele ser un horario bastante bueno donde hay más personas conectadas ¿por qué hay que publicar cuando la gente esté más presente en internet? porque hay más posibilidades de que más personas vean las publicaciones y obviamente interactúen eso es lo que queremos ¿vale? aunque el dato te lo tiene que dar el dato correcto te lo debería dar tus propias estadísticas por ejemplo en Facebook tú puedes ver las estadísticas de tus horarios cuáles son los horarios que la gente está más conectada la gente que interactúa con tus publicaciones entonces les invito a que cada uno vea las estadísticas propias de su empresa de su red social y que sean las estadísticas propias ¿vale? que les diga el mejor horario es decir que les diga su propia experiencia ¿vale? nos podemos guiar en estos estudios que son generalistas que están muy bien pero la última palabra siempre la tendrán las estadísticas propias también les recomiendo sobre todo en caso de las empresas tratar de guardar un formato pues más corporativo por ejemplo vean PC Componentes utiliza sus colores corporativos su paleta de colores en las publicaciones vean que utiliza el naranja en distintos elementos gráficos de sus publicaciones de estas maneras hace branding hace reconocimiento de marca y también se ve estéticamente muy profesional vean como hace gallina blanca que sus colores son azules y amarillos pues mira como utiliza el azul y amarillo en su cuenta de Twitter con un pequeño borde poniendo el logo poner el logo en las publicaciones pues también es una buena práctica para potenciar el branding el reconocimiento de marca los tamaños los tamaños van cambiando vale yo les recomiendo que vayan a Google y escriban tamaños publicaciones más el nombre de la red social para que vean cuáles son los tamaños y hay que adaptarse por ejemplo en Instagram foto cuadrada a menos que sea la story en Twitter Facebook y y LinkedIn la foto alargada vale la foto pues que el ancho es más largo que el alto 600 por 300 es un buen tamaño vale y en el caso de Twitter cuadradas son las fotos que suelen funcionar de todas maneras métanse en internet porque esto va cambiando se va actualizando y capaz la información que le doy ahora dentro de un año ha cambiado vale los hashtags se recomienda utilizar los hashtags los hashtags ayudan a darle visibilidad a las publicaciones a darle color a a posicionar los buscadores como Instagram como LinkedIn vale en el caso de Facebook no funciona mucho vale en Twitter sí entonces poner hashtag en el caso de Twitter y Facebook pues uno o dos hashtags más de eso no nos va en el caso de Twitter no podremos ponerlo se nos queda corto en el caso de Facebook poner hashtag usarlo como sistema de archivo porque bueno el hashtag dado que en Facebook la gente casi no utiliza el buscador no tiene mucha relevancia en Instagram sí vale por allí hay expertos peleándose si es mejor 10 hashtag 20 o 30 vale pues sí se recomienda está comprobado que ayuda a posicionar vale y en el caso de LinkedIn hace poco LinkedIn le está dando importancia a los hashtags la gente puede seguir a ciertos hashtags allí así que se se recomienda ¿qué tipo de hashtag? hay de todo tipo hay gente que pone temáticas que eso ayuda mucho al posicionamiento poner tu slogan vale el slogan que define tu marca tus valores es poner subtemas por ejemplo Fundescent cuando pone ofertas de empleo pues puede poner el hashtag empleo FBS Fundescent Business School cuando pone noticias de la escuela o del sector pues pone noticias FBS como una manera de etiquetar las categorías temáticas que estamos publicando en el caso de Instagram se recomienda también poner hashtag de las ciudades vale para geolocalizar tus publicaciones dicen que ayuda al posicionamiento de buscadores y en el caso de los eventos pues se recomienda como es normal el hashtag del nombre del eventos vale puede ir a Instagram al buscador de Instagram le sale un listado ponen el nombre de una temática con el simbolito del numeral de la almohadilla y les va a salir una propuesta de hashtag que pueden ver el uso que tiene y de ahí sacar ideas para ver que hashtag pueden utilizar yo también recomiendo echarle un vistazo a la competencia que mejor que ver a la competencia para sacar información de ellos vale yo analizo la competencia y veo los hashtags más utilizados y hago una especie de matriz de tablita como esta para sacar ideas que pueden ser publicadas por ejemplo aquí yo estoy viendo la palabra colección y temporada oye pues cuando saque una nueva colección pongo la palabra colección y temporada no se me había ocurrido la palabra temporada para mis publicaciones vale entonces viendo la competencia siempre se nos van a ocurrir muy buenas ideas los emoticonos funcionan bueno hay un estudio que le di hace tiempo que decía que sí que usar emoticonos hace que la gente interactúe más va a depender del tono de tu marca hay empresas que no son utilizar otras que sí yo cada vez lo veo más que sí los emoticonos es parte de nuestra comunicación diaria pues nosotros cuando hablamos por whatsapp utilizamos mucho los emoticonos pero no son cosas extrañas ni raras para nosotros entonces yo sí recomiendo ponerlo ¿cómo utilizan los emoticonos? bueno se puede utilizar como signo de puntuación para separar dos frases queda muy bien se puede poner al final de una frase para apoyar la idea para graficar la idea que estamos poniendo también se puede poner delante de un enlace es este de flechita para fijar la mirada sobre el enlace para que la gente pinche más otra opción es ponerlo entre dos palabras para enfatizar esa palabra ya que no podemos poner negrita en los textos de las redes sociales pero podemos poner símbolos podemos poner emoticonos emojis para destacar ¿vale? bueno recomendable usar los emoticonos en cuanto al copy bueno en cuanto al copy lo que hay que es resolver problemas es decir si hablamos de productos o servicios tenemos que decir qué necesidades resuelve ese producto y qué soluciones resuelve ese producto o ese servicio este de low post me encanta mucho como ejemplo low post es una empresa una agencia de marketing de contenidos te redacta contenidos para tu sitio web vale y me encanta mucho esta redacción no tienes tiempo para publicar contenido en tu blog comienza con una pregunta cosa que está muy bien porque llama la atención además una pregunta relacionada con una necesidad conoce la solución que te ofrece low post automatiza la creación de contenidos y deja atrás a tu competencia aquí lo que está utilizando es la técnica del punto dolor te hace una pregunta que es un punto dolor es decir no tienes tiempo para publicar contenido en tu blog efectivamente esa es una de las causas por las cuales la gente no tiene actualizado el blog no tiene tiempo de ponerlo al día entonces sí es verdad no tengo tiempo para ponerlo al día entonces aquí te dice conoce te pone un verbo de acción que eso funciona muy bien nuestro producto que se llama low post vale y qué beneficios da este producto pues mira aquí está el beneficio racional automatiza la creación de contenidos los contenidos van más rápido y aquí está el contenido emocional deja atrás a tu competencia entonces esto es una buena redacción punto dolor presentación del producto y las soluciones los beneficios que da a veces nosotros lo que hacemos es nuestro producto es un producto que hace esto decimos lo que hace el producto o un producto decimos las características técnicas como está hecho pero no decimos qué problema resuelve ni qué beneficio da al cliente o sea hay que hablar de los beneficios y las soluciones de nuestros productos y servicios y la gente le va a interesar más nuestros productos eso es el copy que funciona mejor poner listados vale a la gente le encantan los listados y si lo acompañas de emoticonos mejor pues aquí estoy hablando de unas gafas de la marca Hawkers pues pongo en formato listado con sus emoticonos con la banderita que el diseño es español y la fabricación es italiana y aquí planeta huerto dice las ventajas de tener de comprar conseguir semillas de sésamo pues aquí te pone cada ventaja en formato listado que es muy cómodo de ver en un ordenador en un móvil en internet y te lo pone como emoticonos de una manera muy gráfica y muy atractiva este tipo de copies suele funcionar muy bien poner los beneficios o la ventaja de nuestro producto y servicio con formato listado de emoticonos los titulares muy importante trabajen los titulares no pongan cualquier titular piensen dos veces o tres veces antes de escribir un titular el titular es el 50% del protagonista para que la gente pinche vale entonces hacer contenidos hacer titulares que tengan gancho vale que digan de que va la información que valor tiene que sean creativos que llamen la atención vale podemos promocionar las publicaciones vale Facebook quiere les gusta que le metamos dinero a las publicaciones un euro dos euros cinco euros vale y es recomendable hacerlo pues si no a todas pero posiblemente algunas vean este ejercicio este experimento que hice yo mismo en mi Facebook vale yo tengo 1700 fans aquí en mi cuenta de Facebook vale en Twitter tengo mucho más 18.000 pero allí el experimento no lo he hecho todavía lo quiero hacer vale que es el siguiente yo publiqué 10 publicaciones orgánicas sin pagar en Facebook vale en mi Facebook en mi muro de Facebook y medí el alcance que conseguí conseguí 2.361 de alcance 261 personas si divido 2.361 entre 10 publicaciones me da que cada publicación que yo publico llega a 236 tengo 1.700 fans y le llego a 236 vale le llego como al 15% vale eso suele ser el porcentaje normal de alcance orgánico en Facebook suele ser bajo y cada vez va bajando más vean evento 2 situación 2 publiqué una publicación en mi Facebook y le pagué le pagué 30 euros a Facebook hice una publicación promocionada vale que es esta publicación que está aquí de un webinar de un evento que hice en Fundescent hace unos meses 30 euritos y llegué a 7.000 personas llegué a 3 veces más que lo que llegué anteriormente aquí pagando y aquí sin pagar entonces aquí la pregunta que yo me hago es vale la pena que hago publico mucho contenido orgánico para conseguir este alcance o publico poco contenido y le meto dinero a ver todo depende del valor que tiene para ti el tiempo para mí hacer 10 publicaciones en Facebook 10 publicaciones de calidad pues me puede llevar una hora o dos horas vale dos horas de mi tiempo vale cuánto dinero me lleva pues yo como consultor cobro a tanto la hora de consultoría pues multiplico eso por las horas y veo el coste vale y ese coste es para llegar a 2.000 personas 30 euros una publicación que lo que me va a llevar son 10 minutos máximo con 30 euros llevo a 7.000 entonces les invito a que ustedes hagan la prueba en sus propias cuentas y vean que alcance están consiguiendo de manera orgánica y que alcance podrían conseguir haciendo una pequeña promoción y vean los datos de alcance y decidan que prefieren hacer yo mi consejo y cada vez más va hacia allí es hacer un mix publicar contenido orgánico y alguno de esos contenidos meterle dinero sobre todo ese contenido que nos interesa que llegue más lejos ese contenido comercial que nos que definen nuestros productos a ese si le meto un poquito más le meto dinero y el resto no entonces esa mezcla creo que puede funcionar muy bien eso de publicar 100 publicaciones al mes yo creo que publicando 20 publicaciones al mes en Facebook o 30 al mes en Facebook o Instagram y pagando 4 o 5 vamos a tener el doble de alcance que publicando 100 orgánicas hacer la prueba yo he hecho la prueba y lo tengo bastante bastante claro ya para terminar herramientas para publicar contenido en redes sociales de manera programada es decir tú te puedes meter en tu Facebook y publicar pero el chiste es tener nuestro calendario editorial de 20 o 30 publicaciones y hoy dejar programado todo para que salga todos los días una publicación cada día o una publicación cada dos días es decir lo que se llama publicar o agendar las publicaciones entonces tenemos dos tipos de herramientas tenemos las herramientas nativas la herramienta de Facebook que se llama Creator Studio ¿vale? que está bien y está la de Twitter que se llama Twigdex son herramientas gratuitas son herramientas que están dentro de cada red social y están muy bien y están evolucionando yo las recomiendo 100% ¿vale? y están las herramientas externas que nos ofrecen empresas hay muchas yo pongo aquí las que he probado y puedo recomendar que han probado mis alumnos y las que damos en el máster ¿vale? que funcionan muy bien son herramientas de pago aunque tienen una versión trial una versión gratuita para probar si tenemos pocas redes sociales un poco más limitadas pero que están muy bien para probar tampoco que son herramientas que hay que pagar 200 euros al mes pagas 10, 15, 20 euros al mes y yo creo que para el servicio que te dan está muy bien ¿vale? aquí están las herramientas probarlas todas tienen una versión gratis para para probar y estas herramientas ¿qué tienen mejor que estas? a ver por ejemplo en HotSuite yo puedo programar publicaciones en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn en cambio en LinkedIn no tengo una herramienta nativa para hacerlo ¿vale? pues es genial ¿vale? Metricool que tiene que te da un panel de estadísticas cojonudo súper potente que no te da estos dos señores y además puedes también publicar cosas de Google My Business ¿vale? o sea probarla cada herramienta tiene algunas cosas adicionales pero bueno también entiendo que hay gente que no tiene presupuesto para pagar esto con estas dos herramientas las propias de las redes sociales podemos comenzar y lo podemos hacer bastante bien si lo que queremos es programar y agendar nuestras publicaciones lo que decía al principio ¿cómo sabemos que estas publicaciones funcionan? ¿cómo van a saber ustedes que vuestras publicaciones están teniendo buenos alcances y buenas interacciones con los datos con las estadísticas de sus redes sociales? Facebook Instagram Twitter LinkedIn tienen herramientas propias nativas y gratuitas que ustedes pueden consultar y ustedes pueden ver por ejemplo este pantallazo que puedo ver cada publicación que yo he hecho puedo ver el alcance y el número el nivel de interacciones que ha tenido y de esa manera yo puedo saber qué tipo de contenido está funcionando mejor sobre otros qué tipo de patrones de contenidos de temáticas están funcionando mejor en base a eso ustedes tienen que detectar cuál es el mix cuál es la mezcla de contenidos que mejor le funciona ¿vale? yo les he dado algunos que según mi experiencia y según los estudios que yo he hecho con estadísticas de clientes de proyectos propios funcionan bien es cuestión de que ustedes vean qué le está funcionando a vosotros ¿vale? y que sean los datos los que hable y no una opinión personal basada en nuestra pues nuestras creencias ¿vale? siempre los datos son los mejores consejeros y nada como mensaje ya final y ya empezamos con las preguntas nada las redes sociales no se trata de plataformas sino se trata de experiencias ¿qué quiero decir con esto? que yo no les puedo decir si Facebook es mejor que Twitter o Instagram es mejor que Facebook no yo tengo clientes que les funciona mejor Facebook otros les funciona mejor Instagram otros les funciona mejor Pinterest los alumnos del máster cada uno le funciona mejor una red social le funcionan todas ¿vale? realmente la red social no es que te va a funcionar mejor es el uso que tú le des la experiencia que tú apliques en este caso el contenido que tú que tú pongas ¿vale? no podemos decir que siempre una red social va a funcionar mejor que otra hay que probarlas ¿vale? y ver cuál está funcionando mejor para mi sector para el presupuesto que tengo y para mis objetivos pues nada ha sido un placer vamos entonces a responder vuestras vuestras dudas voy a dejar de compartir aquí para que me vea más grande y nada soy todo y dos a vuestras preguntas espero que les haya gustado la ponencia gracias Javier por tus recomendaciones por los consejos y por las herramientas que nos has presentado para crear más contenidos pero sobre todo para crear más con el objetivo crear más comunidad no olvidar yo destacaría que primero hay que marcar los objetivos como nos has dicho al principio hay que identificar cuál es el público objetivo hay que reconocer los contenidos que interesan a ese público objetivo y a partir de ahí tener en cuenta todas las recomendaciones que nos has dado hoy sobre con tus consejos con las herramientas y con los recursos que podemos utilizar para para mejorar contenido y darle publicidad muy bien pues vamos a iniciar voy a ir leyendo algunas de las preguntas vamos lo que nos dé tiempo las que nos vayan dando tiempo ¿de acuerdo? a ver primera ¿cuántos hashtags se deben usar por publicación en redes sociales? vale bueno pues a ver eso depende depende de la red social twitter te lo va a marcar un poco la longitud permitida ¿vale? entonces los que te entren ¿vale? normalmente suelen ser uno, dos o tres más de eso muy difícil que te entren ¿vale? o sea que aprovecha todo el espacio yo creo que entre uno y tres es un buen número ¿vale? el caso de Facebook como dije anteriormente Facebook los hashtags es donde menos los utilizaría dado que prácticamente nadie utiliza el buscador de Facebook ¿vale? yo lo utilizaría como sistema de archivo uno, dos ¿vale? LinkedIn en los últimos meses si le está dando importancia la gente puede seguir por hashtag ciertas publicaciones yo ahí recomendaría pues tres o cuatro a ver utilizar muchos lo malo de utilizar muchos es que te roba tiempo o sea que también es un tema de productividad el caso de Instagram ahí es donde hay más discusiones entre los expertos a ver en Instagram no hay límite no hay límite de hashtag entonces bueno puedes poner más y efectivamente la gente pone muchos más hashtags que otras redes sociales por allí hay una corriente que dicen que 30 hashtags pero claro 30 hashtags vale los puedes poner puede ser que dentro del algoritmo de Instagram funcione pero cuánto tiempo te lleva a crear 30 hashtags bueno pero los tengo copiados en un blog de notas los copio y los pego pero que vas a pegar vas a pegar los mismos hashtags en todas las publicaciones no todas las publicaciones son los mismos también a Instagram le gusta que los hashtags sean naturales para que no siempre utilicen los mismos ¿no? entonces el número está ese número allí que recomiendo vale entre 20 y 30 en el caso de Instagram pero también la calidad vale que sean hashtags relacionados con la temática que sean búsquedas gente que búsqueda esa temática que esté relacionada directamente con tu producto no olvides el hashtag geolocalizado tu ciudad tu zona geográfica vale y también aprovecha con el hashtag con tu eslogan con el nombre de tu marca con alguna frase que identifique los valores de tu empresa muy bien vamos con otra pregunta nos la formula Jesús sobre herramientas para detectar a falsos incluyentes a gestores de grandes comunidades que no nos aportan ningún retorno a la inversión pues tras esta crisis la compra de seguidores se ha incrementado para mantener las cifras de influencia vale muy bien bueno yo de los influencers tengo que decir que mi experiencia es positiva vale además los estudios demuestran que el marketing de influencer está subiendo las empresas te han puesto en el influencer pero como en todo como en todos los sectores hay gente bien profesional gente de fiar y hay gente que lamentándolo mucho está haciendo cosas que no deberían ser que es inflar de manera artificial su número de seguidores entonces lo que tiene que uno como empresa como persona que va a contratar influencer tiene que formarse y aprender un poco de metodología para detectar estos influencers que tienen los datos inflados entonces lo que hay que hacer es ver el número de seguidores y ver sobre todo el tema de el engagement de las interacciones vale lo que más suelen comprar la gente los influencers que se dedican a comprar seguidores falsos son muy pocos pero hay algunos es fijarse en las interacciones es decir si yo tengo no sé 80.000 fans y cuando publico algo en mi facebook solamente tengo un me gusta dos me gusta o en mi instagram tengo 100.000 seguidores y nada más tengo dos comentarios y un dos me gusta pues ahí está la cosa muy rara ahí se nota que hay muchos seguidores que son falsos que no interactúan porque muchos de los seguidores que se compran son bots son robots no son personas de carne y hueso que interactúan por eso yo no recomiendo comprar seguidores falsos porque a pesar de que te infla el número y se ve muy bonito es fácil darse cuenta que sus seguidores no son de verdad y cuando tú publiques contenido no van a interactuar además que corres el riesgo de que te penalicen o sea que por ningún motivo lo detecto entonces fíjate si hay una buena proporción vale más o menos el 1 o el 2% de los fans deberían de interactuar si tú ves que los datos son mucho más bajos que eso pues empiezas a sospechar herramientas a ver herramientas en Twitter hay algunas vale ahora no recuerdo bien los nombres vale lo va a que había un par de herramientas que ya no van vale pero más que todo se meten con Twitter con Instagram no conozco herramientas yo lo que hago es un análisis manual vale lo veo yo y también veo los comentarios que hace la gente y ver quiénes son las personas que hacen los comentarios si yo no me fijo tanto a ver si me fijo en los seguidores pero me fijo en malas interacciones y veo si ahí hay un número ideal para ver las interacciones pues con ver una muestra de las últimas 10 o 20 publicaciones ya lo tienes herramientas si herramientas para ver las interacciones las tienes mira por ejemplo en Instagram hay una que se llama PH Lanz lo estoy poniendo en el chat la voy a escribir PH Lanz Calculator de Instagram es una herramienta gratuita la puedes usar 5 veces al día vale y te calcula el nivel de engagement que tiene una cuenta en Instagram vale tú te metes la cuenta de Instagram no sé PC Componentes le pones Instagram barra PC Componentes y te dice PC Componentes tiene un 3% de interacciones tiene no sé 300.000 fans y cada publicación que publica tiene 10.000 interacciones ah vale entonces tú viendo el nivel de interacciones tú ya ves si tienes unos números promedio normales y ves que son reales vale pero lo mejor es hacer un análisis un poco manual vale de esta herramienta te puedo dar una idea pero lo mejor es ver con tus propios ojos las interacciones y ver la gente que interactúa si tú vendes un producto en España pues fíjate si el influencer tiene interacciones de gente de España si vendes a mujeres tu producto es al público feminino pues fíjate que el influencer cuando publicas la gente que interactúa son mujeres si son mujeres más o menos cuando ves sus perfiles que tienen afinidad también ves los comentarios vale depende de los comentarios te vas dando cuenta entonces yo creo que hay que ser un análisis más cualitativo de cualidades que cuantitativo Muy bien otra pregunta José nos pregunta ¿cuáles serían las acciones mínimas de una microempresa y a través de qué canales mostrarse? Bueno a ver cuando hablamos microempresa hablamos de que tenemos poco tiempo y pocos recursos vale las redes sociales se adaptan bien porque con pocas cosas podemos ir avanzando pequeños pasos van haciendo que consigamos llegar al final de la meta de un maratón entonces bueno lo primero decidirse con qué red social trabajar eso ya va a depender la temática yo les recomiendo hacer un estudio de la competencia ver la competencia en qué redes sociales está ver quién es mi público objetivo por ejemplo si mi público objetivo son hombres y mujeres gente de 30 años para abajo pues Instagram es una red social muy buena si es el sector moda pues con más razón el sector moda se lleva muy bien con Instagram si vendes productos de decoración Pinterest es una red social maravillosa vale donde pues se ponen muchas ideas de decoración entonces hacer un estudio que eso es gratis eso es dedicar tiempo ver la competencia para decir la red social y nada montar la red social montar el Facebook el Instagram LinkedIn es fácil no requiere más de 10-15 minutos pero claro cuando lo creamos hay cero fans bueno uno nosotros mismos ¿cómo conseguimos los fans? bueno lo primero buscar en nuestro entorno cercano a nuestros amigos compañeros que nos echen un cable y se hagan fans y después por ahí conseguiremos 10-15-30-50 fans dependiendo de los amigos que tengamos y después yo lo que haría es ya una campaña de pago ¿vale? una campaña yo le llamo la campaña de pago silenciosa que es la que suelo hacer con muchos clientes y es la que recomendamos a los alumnos del Master y muchos las hacen que es un euro al día un euro al día ¿vale? monta una campaña de Facebook Ads para conseguir fans en Facebook o en Instagram un euro al día ¿vale? un fan te puede salir a 10 céntimos a 15 céntimos o un euro dependiendo del sector y dependiendo de la competencia ahora repito bajado los precios es una buena oportunidad para hacer campañas para conseguir fans yo le llamo la campaña silenciosa porque un euro al día son 30 euros al mes pues yo creo que es una inversión muy asumible para cualquiera microempresa autónomo ¿vale? si no tenemos 30 euros al mes pues pues no no hagan nada algo de presupuesto hay que tener vale a ver si no tienes dinero pues tendrás que consumir tiempo y publicar mucho contenido pero bueno si publicas mucho contenido y no tienes prácticamente fans aunque publiques buen contenido pues esa ese efecto viral que tú quieres provocar prácticamente no se va a dar entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo al principio pues 30 euros pues es dejar de gastar en otras cosas por ejemplo dejar de fumar ya tienes los 30 euros al mes incluso tienes más allí ¿no? entonces hacer esa campaña silenciosa en la red social tratar de buscar una máximo dos redes sociales y ponerse fuerte en esa red social no hace falta estar en ocho redes sociales si les recomiendo registrar los nombres en las redes sociales en todas las redes sociales incluso TikTok está bien pero yo TikTok yo no voy a vender allí registra el nombre porque tú no sabes si el día de mañana TikTok la vas a utilizar y que no venga alguien y te haya registrado el nombre antes que tú y después tengas problemas para conseguirlo registren los nombres de todas las redes sociales que se utilicen en vuestros países y utilizarlas es decir meterle caña y crear contenido en una o dos como máximo en las que consideren que tienen más relación con su producto con su cliente objetivo con sus productos y meterle caña y a esas redes sociales hacer una pequeña campañita muy pequeñita campaña de un euro al día para conseguir fans si tenemos más presupuesto pues meterle dos euros y vas a ver que con eso ya vas consiguiendo fans y ya cuando publiques contenido se va a generar esa bola de nieve que tú quieres para que vengan más fans muy bien vamos con las dos últimas preguntas cuando tu público objetivo son profesionales y empresas ¿es recomendable usar LinkedIn en lugar de Facebook? ¿y qué tipo de contenidos funcionan mejor en LinkedIn? vale pues a ver a mí LinkedIn la experiencia es muy muy buena muy positiva sobre todo lo que ha dicho la persona que he preguntado lo que ha dicho Isabel vale lo que es el B2B B2B es empresa que le vende a empresas vale entonces por ejemplo si yo soy un hotel perdón soy una empresa que vendo cortinas y stores y vendo al público B2B ¿quién es mi público B2B? decoradores interioristas ¿dónde yo consigo interioristas? en LinkedIn vale en LinkedIn hay interioristas que tienen su perfil dado de alta vale ¿qué otro cliente puedo buscar? el director de compras de un hotel puede querer cambiar las cortinas los stores de todas las habitaciones del hotel ¿dónde yo consigo el director del hotel del hotel X que está en mi ciudad en mi provincia en mi país? en LinkedIn vas a LinkedIn vas al buscador pones director de compras hoteles vale pones segmentación Alicante segmentación Bogotá segmentación México lo que tú quieras y te va a hacer un listado vale te va a hacer un listado de personas que pueden ser contactos de primer segundo tercer grado si son contactos de primer grado ya le puedes mandar un mensaje si son contactos de segundo grado no le puedes mandar un mensaje directo para venderle tus productos o para pedir una cita o una llamada telefónica pero le puedes mandar una invitación para que se haga contacto profesional tuyo y la mayoría suele aceptar le manda una invitación con su mensaje personalizado para que tenga un mayor efecto si te acepta ya le puedes mandar un mensaje entonces esa suele ser la estrategia de social selling que lo hemos visto en un webinar que hicimos que se colgó hace dos semanas aquí en Fundacent de social selling como utilizar linkedin para vender para conseguir contactos comerciales entonces yo en el caso del B2B si te recomendaría linkedin por lo menos investigar facebook no te puedo decir que no porque depende el caso vale o sea tú tienes que ver si tu audiencia o sea si la persona si es el director de hoteles utiliza facebook en el caso de linkedin pues si tú te vas a linkedin y haces la búsqueda yo lo utilizaría facebook no lo puedo lo que digo yo haría una prueba en facebook y vería qué tal los datos linkedin si lo tengo más claro que sí porque además si tengo una red comercial pues yo el objetivo la estrategia es conseguir ese contacto y pedirle una cita y que después mis comerciales vayan a visitarlo o sea el link es para ir un poco detrás de ellos y facebook es para que te vean y si están interesados te contactarán es una estrategia un poco más pasiva que no quiere decir que no funcione vale pero bueno a ver si tengo que elegir entre las dos depende del sector pero bueno a mí me parece que para B2B linkedin puede funcionar mejor pero yo lo digo hay que hacer pruebas porque tengo experimentos proyectos clientes que le está funcionando mejor una que otra pero en linkedin si veo una mayor tendencia en el sector B2B hacia linkedin y vamos con la última pregunta Javier ¿qué opinión te merecen hacer campañas de nave hacer campañas de nuggets nuggets de google no de nuggets no nuggets pues no sé exactamente a qué se refiere pues no lo sé si te doy tres N U G G E T S M U G E T S bueno esto lo investigaremos bueno pues ya aprovechamos para para despedir el webinar os agradecemos te agradecemos Javier la participación la exposición y a todos vosotros la que os hayáis conectado un día más y mañana os enviaremos la presentación con el vídeo con la presentación con un pequeño cuestionario para que nos aportéis vuestra opinión y también nos comentéis qué temas os pueden interesar para futuros webinars y dicho esto pues nos despedimos Isabel ya está ya sé lo que son los nuggets son píldoras de contenido formato vídeo vale bueno pues venga contestemos la pregunta lo acabo de ver en el chat que me lo pusieron disculpad pero bueno yo le digo microvídeos o micropíldoras bueno como lo dije en la ponencia el vídeo de por sí es un formato que Facebook Instagram le está dando mucho alcance y LinkedIn también vale o sea que el formato está bien hay que hacerlo corto porque la gente en redes sociales no tiene mucho tiempo no puede ser vídeos de 10 minutos por eso se llaman microvídeos o píldoras vale es decir un minuto dos minutos como máximo y hay que contar una historia es decir tiene que haber un inicio y tiene que haber un desenlace y un final vale entonces que funcionan bien consejos micro consejos dar un consejo vale con el vídeo con texto allí listados pues 10 cosas para hacer tal cosa historias anécdotas curiosidades vale la historia de cómo pues no sé si fundecen cómo emprendió la marca tal curiosidades pues no sé X vale si eres diseñador pues mira la evolución del logo del ego y cuenta la historia de cómo el logo del ego del año 34 hasta el día de hoy ha ido evolucionando pequeñas historias que a la gente lo que le gusta son las historias vale entonces si lo puedes plasmar en formato vídeo funciona muy bien además tienes estadísticas tienes estadísticas de la gente que lo ha visto y la gente que se ha quedado viendo el vídeo es decir si se ha quedado un 50% un 60% cuántos minutos y eso también te dice si la gente le ha gustado el vídeo después hay estadísticas que dicen que el vídeo mejor sin sonido vale vídeo mudo es decir con una música de fondo pero con un texto en vez de texto mejor que hablado vale hay estadísticas que dicen que la gente prefiere los vídeos sin que la gente hable pero bueno eso va a depender el sector depende de tu estrategia si es una estrategia de marca personal pues te apetecerá salir tú hablando en primera persona vale eso depende de muchas cosas muchas estadísticas van a Google y ponen estadísticas de vídeos de vídeos cortos de vídeos en redes sociales y las estadísticas todas apuntan a que es positivo a que va creciendo la gente cada vez ve más vídeos y lo comparte más además suele ser un contenido muy muy viral así que lo recomiendo lo que hay que ver de qué manera creamos esas micro píldoras de vídeos porque obviamente el vídeo da un poquito más de trabajo que las imágenes pero por eso la herramienta que les recomendé aquí en el webinar de Lumen5 es una herramienta muy sencilla gratuita para hacer esos nuggets que se le llaman estas micro píldoras de vídeo muy bien pues ahora ahora sí ahora ya terminamos deciros que hay varias preguntas bastantes preguntas sin contestar entonces Javier os irá respondiendo os irá respondiendo en estos días ¿de acuerdo? vale muy bien y nada pues como siempre os decimos gracias gracias por estar ahí y recordar que quedaros en casa quedaros en casa muy bien buenas noches a todos adiós hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.